Es decir, vas a ir hasta el toro, volvéis, pongáis la mano y se van a aparecer seguidos. Y después lo alejamos por lo que veis. Estábamos los dos cabos, eh. Bueno, bueno. ¿Cuántas ahí? ¿Aquí está uno? ¿Aquí está uno? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante viejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!